hola buenas estamos aquí en un nuevo vídeo en este vídeo voy a mostrar cómo bajar archivos y archivos a mediafire o compartirlos el link con tus amigos bueno lo primero es al o al navegador cualquiera no importa chrome firefox como de como cualquiera que quieran perdón y ponerme mediafire entre en la página primera que aparece como ustedes ven ya tengo una cuenta usted también tiene una cuenta para poder bajar cosas así que les va a aparecer algo acá con lo cual ustedes se crean una cuenta sin ir sin ad ponen su correo esperen que le quiero mostrar lo voy a mostrar bien se gana sin ad bueno le dan se pueden registrar con feo mucho más fácil pero con el mar me ha registrado para mostrarles continuo por acá le vamos a poner Ulises y acá le ponen en el correo electrónico que ustedes quieran ta 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 arroba lo podemos tener iniciado por si se llegan a la realidad le ponen arroba gmail otmail como ustedes quieran otmail.com lo que ustedes quieran esperen voy a poner uno porque es que mi arroba no funciona porque desactivé eh teclas especiales y lo cual ahora no me funciona y tengo que hacer así tengo que hacer así no auto enseño pero bueno voy a copiar ponemos por ejemplo hola lo ponemos pegar arroba eehh eehh oedmail.com esto lo vamos a copiar nomas ehh copiar y lo pedimos a caar revés y era el password que estoy muy copiado ehh ehh ahi esta ehh y ya le damos en continue no soy blogot Ok, continuo, ¿quién está grabando el contacto? Ah, claro, porque el color electrónico no existe, así que voy a poner lo que tengo, a ver, a ver, ¿cuál puedo poner? Bueno, no importa, eh, Ulises, Ulises, M38, arroba, email, punto, no importa, voy a ponerlo otra vez, no importa lo voy a tapar igual, voy a ponerlo otra vez, a ver ya 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 este le doy continué ya esta y ahora me voy a crear la cuenta ok si quieren bajar en mediafara luego voy a mostrar en otros lugares que son diferentes pero en mediafara me gusta mas para las personas es mucho mas facil descargar se sube un poco mas lento pero a mi me gusta mas descargar de medias para las cosas bueno ya que tenemos la cuenta acá no vamos a files eso está vamos en la casa tutorial o algo así bueno vamos a files, un load, from computer le dan a la uvc no y le va a dar, lo va a cargar, ya aprecio este mensaje y le va a abrir esto, le dan al signo más que está acá, luego de esto se va a lo que ustedes quieran bajar, aviso el archivo voy a cerrar un poquito esto, me olvidé de mostrarles, voy a crear una nueva carpeta nueva carpeta like y vete bueno esto lo transformamos en rar así que no se puede bajar, queda esto, bueno ahora ya que tenemos esto ahora que tenemos eso vamos otra vez acá no vamos al escritorio donde lo tengo yo y lo buscamos a ver, hasta acá de aquí, suscríbete, abrir lo bajamos con esto esto se va a bajar súper rápido porque no pesa nada, una carpeta nomás y esperen todavía, tienen que esperar, depende de lo que ustedes pongan, tal que peso, estará la primera vez también y tarda un poco más lo le dan a carácter más file y si quieren compartir el link, acá les aparece esto, ok copy le pueden dar también pero yo voy a hacer otra forma, que a veces no llega a funcionar eso y me paso ya y me paso ya que se quiera desaparecer desde el bueno está acá lo que voy a hacer es entrar en el archivo así te recomiendo más que hagan, entrar en el archivo le van acá en el azul, ahí así que me pongo el color le va a aparecer así, como otro lugar, bueno y ahora lo copian en el link, así es mucho más factible, mucho mejor funciona y lo pegan y pa el archivo está para descargarse así de fácil y espero que veáis este video tutorial si quieren de mega otra cosa más lo voy a bajar así que nos vemos en la próxima y no olvides de darle like y comentar así que chau ok perdón, es que siempre me pasa esto chau no importa si quieren esto si quieren chau